hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo otro gameplay de tribu primitive builder seguimos con la con la demo con la beta test y hoy vamos a construir vamos a construir varios aquí que baña almacenaje no marketplace el recolector vamos a atornar como si no vieron mañana la suerte es que se va a salir el cuando vuelva a salir y por qué no de herramienta qué pasa a veces bueno como comenté en episodios anteriores la verdad que el juego está muy chulo y vamos a sacarle el máximo de pringue probando todos los edificios que en el juego a menos todo aquello que nos dejen que nos dejen sacar ya sabemos que los edificios los desbloqueamos en el altar llevando pues tótem y que más que más llevamos pues tótem y incienso bueno yo creo que uno se me ha roto el hacha pero creo que tengo más me suena a mí me suena a mí que tengo más a ver inventario esto es martillo hacha rústica martillo y ahí tenemos martillico podemos encontrar cosas por las aldeas para parte de por en la isla podemos encontrar cosas bastante chulas vamos a ver si puedo construir aquí la cabaña del recolector ahí está bueno vamos allá imagino que los capítulos a partir de ahora serán más cortitos porque vamos a centrar sobre todo en en las construcciones y mientras no tengamos que desbloquear ningún edificio más talador de madera imagino que si te cae un árbol de estos pues te hará polvo igual que podemos talar árboles podemos talar también palmeras también nos da igual la madera ahí tengo otra más vale muy bien vamos a ver cómo va esto vale bambú último bambú bambú ahí está y ahora constructor dominio 10 muy bien pues no sé si voy a tener suficiente bambú para todo esto no voy a tener no tengo vale pues me faltan los cuantos de bambú vamos a talar tenemos la suerte de que tenemos aquí bambú cerquita y voy a tener que descansar pero bueno primero vamos a venga uno más ahora sí creo que con todo esto tendré suficiente la verdad que los edificios están chulos están chulos no voy a tener suficiente o si no voy a descansar porque es que me voy a morir o bueno voy a perder vida así que vamos a dormir un poquito vamos a beber agua vamos a comer mira está lloviendo ahora que lo pienso tengo un odre podría utilizar el odre y qué pasa gente ¿tengo comida? sí perdón casi vale pues vamos a continuar talando nuestro bambú otro más otro más ahí muy bien muy bien vale pues con esto me falta me falta mantillo amarillo pero mantillo amarillo tenemos la suerte de tener aquí para que es una suerte poder encontrar todos los materiales cerca al menos en el en el modo playtest para poder alcanzar las construcciones de forma rápida luego una vez que empiece el juego que lo compres que lo tengas pues no seguramente no me hará tanta gracia porque si no el juego no será tan sencillo y ahí está ¿qué me falta? ah mira sí ahí uff muy bien y por último el tótem de bambú tótem de bambú necesito más bambú vamos a por el bambú vale bueno el recolector me imagino que podrá recolectar materiales que nos van a venir muy bien a la hora de construir cosas así que no tendré que estar ya partiendo cositas o al menos eso creo aún así vamos a comprobarlo ahora mismo no lo tengo ya necesitan un cuchillo vamos a hacer un cuchillo cuchillo rústico y un par así ya lo tenemos hecho más que nada porque nuestro cuchillo está a punto de gastarse y aquí vamos a poner comida comida asignamos una persona asignado al pueblo y aquí piedra de afilar piedra de afilar yo quiero cambiar la producción a enredaderas enredaderas es lo que más falta de edad pasto amarillo hierbas hojas grandes creaderas por ver ahí está y imagino que aquí dentro podré ir recogiendo pues los materiales que va a ir recolectando no es suficiente no es suficiente me hubiera gustado algo más pero bueno en fin yo creo que no está mal no está mal el edificio está guapísimo ya tenemos ahí nuestra persona sí que es verdad ahora mismo tenemos cuatro personas desocupadas tenemos una dos tres cuatro personas desocupadas tenemos ocho pues nada vamos a ver si si mañana podemos construirnos la cabaña del chamán y a ver qué es lo que hace el chamán vale en fin gente espero que os haya gustado el gameplay de hoy ya sabemos cómo utilizar el recolector ahí está va a estar produciendo materiales imagino que no lo recogerá él simplemente pues irán apareciendo ahí de forma automática mira ahora hemos encontrado más gente a ver aquí muy cerca vamos a por ellos vamos a por ellos ya tenemos gente perdida espérate que están ahí arriba no lo he imaginado pero no me imaginaba que fuera mira ahí un notas aquí perdido sí necesitas nuevos claro siempre gracias bueno me vuelve a marcar ahí muy lejos eso no no está muy lejos no está muy lejos y por dónde puedo pasar ahí en frente por ahí venga vamos a ir a buscar nuevos miembros para puedo reclutar dos más sin problemas y de paso pues vamos a ir al otro lado del río que nunca habíamos ido tienen que estar muy cerquita vale están por arriba mira tenemos aquí caminito ole mira en frente se ven más construcciones esto tiene pinta de ser junto a la playa míralo aquí están ¿cuántos hay? hay tres ¿qué quieres para estero? únete a nosotros vale pues ya tengo uno uno más ahí está otro muy bien perfecto y me queda uno que se va a quedar sin casa vale pues me lo llevo y me toca construir una casa en fin gente espero que os haya gustado el vídeo dejarme un buen like comentarios y a ver que me está marcando este explorador vale espero que os esté gustando estos gameplays cortitos vamos a ir el próximo haremos un chamán pero bueno tengo una c también en casa para el notas este lo voy a hacer fuera de cámara en fin lo dicho espero que os esté gustando dejadme un buen like comentarios y nos vemos aquí en el canal donde se dante en próximos vídeos un abrazo grande bye bye